Comerciantes de pólvora, ubicado en la avenida Pedro Arauz Palacio, se encuentran preparados para atender a la demanda de la población, que en los primeros 10 de diciembre celebran los novenarios a la Purísima Concepción de María y el 7 finalizan con la gritería. Han estado bonitas, bonitas porque la gente viene y lleva, pues no lleva mucho, pero sí lleva. Ya ahorita se espera que comiencen las novenas de la Purísima y se mejoren las ventas. De igual forma, los vendedores de pólvora aseguran que los precios están al alcance del bolsillo de la población para que puedan comprar estos productos. Pues el precio está al alcance del bolsillo del comprador. La medida que hay es el extintor, el agua, la arena, los rótulos y así pues en todo el total manejar el área limpio. A su vez, los comerciantes han acatado las orientaciones y medidas de seguridad, como es el agua, arena y extintores, para prevención de cualquier incidente. Desde León, Dinamoreno, Red de Jóvenes Comunicadores.